Hola Jows, bienvenidos a este segundo tutorial. Este es el de multímetro porque en el anterior no me dio tiempo de ponerlo. Así que les voy a mostrar como utilizar un multímetro, que estamos hablando en la parte 1 de instrumentación básica de laboratorio de circuito. Y bueno, esto es Módulo 0. Módulo 0 presenta tutoriales interactivos para estudiantes de ingeniería. Ok, este es el típico multímetro, el cual, como su nombre lo indica, mide multitud de cosas. En este caso, como este es el básico que utilizamos los estudiantes, tiene para medir voltaje en continuo, voltaje en alterno, corriente en continuo. Permite medir continuidad, que es bastante importante cuando hagamos circuitos en PCB. Y bueno, está el medidor de resistencia con sus diferentes escalas. Nosotros seleccionamos la escala, es muy importante no pasarnos, por ejemplo, si vamos a medir algo que tenga 200 voltios, no vamos a medir con 20 voltios. Porque estaremos dañando nuestro multímetro o quemando sus fusibles, ok. Les voy a mostrar por lo menos, vamos a medir esta batería que está acá. Entonces, trataré de colocarlo de manera que se observe. Voy a ponerlo como por acá. Y voy a acercar la cámara. Ok. Vamos a hacer una medición sencilla. A la batería de 9 voltios. No tenías que caerte. Vamos a decir, no se cae. Ok, estas pinzas son para medir. Esta es la positiva, la negativa obviamente es la negra. Y vamos a medir la batería. Colocamos en paralelo para medir el voltaje. Y como pueden observar, la pila de 9 voltios está lanzando 8.93. Lo cual es bastante bien, considerando que el multímetro también tiene su rango de error, de medición, ok. Su tolerancia. Entonces, por lo menos ahorita estamos midiendo voltaje en corriente continuo. Ahorita vamos a medir voltaje en corriente alterna. Este, bueno, ahorita vamos a probarlo en corriente alterna. Aquí tenemos un enchufe común de un apartamento. Aquí sí tenemos que tener cuidado. Este, vamos a colocarlo en 200 en alterna, ok. Tenga mucho cuidado cuando manipulen corriente ya alta, voltaje alta. Metemos el negativo. Ok, en una de ellas. Y el positivo en la otra. Ok, como podemos ver son 123, 124 voltios. Ahora probamos si tiene DC. Este, como esperábamos, no tiene DC porque la corriente continua que llega a los apartamentos no tiene componentes continuos, sino solamente componentes en alterna, ok. Entonces tiene como 123. Vamos a probar ahorita las continuidades. Ahora vamos a probarlo para medir la continuidad de un circuito. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando hacemos circuitos de este tipo, que son plaques impresas. Este está totalmente hecho en casa. Bueno, se vea bastante... Bueno, quedó bastante decente. Pero siempre antes de entregar un proyecto es necesario comprobar la continuidad para que no haya ningún error. Entonces agarramos nuestro multímetro y aquí hay un signo como un sonoro y de un diodo. Entonces lo que hacemos es colocarnos ahí. En la pantalla generalmente se muestra un uno. Y tocamos las dos partes que queremos ver si hay continuidad. Yo, por ejemplo, voy a ver si hay continuidad durante toda esta línea de arriba. Lo que hago es colocarlo. Como pueden observar, suena. Lo que quiere decir que hay continuidad. Vamos a probar con esta pista. Esto significa que esta pista no está unida a esta de arriba. Me imagino que será la tierra. Y bueno, uno puede ir comprobando cada una. Cuando los circuitos están puestos, se puede saber si están buenos también. Ok, creo que hay algunos que no suenan. Por ejemplo, los condensadores creo que no suenan. Y bueno, lo último que les voy a mostrar. Yo estoy haciendo necesito gran cosa. Es que voy a agarrar esta resistencia. De todas maneras, ahorita vamos a tener un laboratorio de resistencias. Pero vamos a agarrarle y vamos a medir su valor. Ok. Entonces lo que hacemos es colocar esto en la escala más o menos que nosotros pensamos. Por ejemplo, vamos a ponerlo en la escala de los 2000. Para empezar. Y si no, no sabemos el código de colores, que aunque deberíamos, podemos utilizar esto. Entonces, pegamos las dos partes de la resistencia. Vamos a poner esto aquí para que se pueda observar. Pusimos en 2000. Y no aparece ningún valor. Lo más probable es que tengamos la escala mal puesta. Vamos a ir a una escala de 200. Está fallando un poco la conexión. Ok, aquí no sale. 98 ohmnia. Este, su valor nominal más cercano es de 100. Efectivamente. Es de 100. Tenemos marrón, negro y marrón. Es de 100 ohmnia. Y bueno, así se mide una resistencia. Espero que les haya gustado este tutorial. Síganos en... Suscríbanse a la página. Aquí en YouTube. Al canal. Y bueno, visítenos en módulo 0. Que tendremos más tutoriales para ustedes. Y bueno, hasta otra ocasión.